Hola, querida familia, Francisco, yo creo que para nadie es un secreto que este año ha sido muy difícil. El COVID-19 ha afectado el bolsillo de muchos de nosotros y esto se espera que se vea reflejado también en esas compritas de Navidad que todos queremos hacer porque hay un sondeo realizado por Nerd Wallet que reveló que dos de cada cinco consumidores esperan gastar menos durante esta temporada de fiestas navideñas. Así es, Ada, alrededor del 65% de los encuestados dijo que la pandemia va a impactar su decisión a la hora de comprar esos regalos navideños. La pérdida de empleo y la incertidumbre económica que respira la nación debido a la crisis han hecho que muchos estén reorganizando sus finanzas personales y entonces hagan recortes en ese presupuesto del hogar. Mira, para no gastar una fortuna durante esta fiesta, los expertos recomiendan preparar una lista de regalos junto con un presupuesto tentativo de cuánto es que tú crees que puedes gastar. Es vital que podamos evitar sentirnos tentados de aprovechar esas ofertas de último minuto que siempre salen, sobre todo si es para adquirir un regalito que está fuera del presupuesto que ya pusimos. Claro, y lo importante es estar organizados en todo momento, pero hoy más que nunca. Y para todas las personas que suspendieron esos viajes de Navidad y de fin de año, los expertos están sugiriendo que pueden utilizar el dinero que planeaban gastar en boletos de avión y hoteles para la compra de los regalos. Además, es necesario comparar los precios, buscar ofertas, utilizar cupones de descuento y si planea ordenar artículos por internet, asegúrese de no pagar por los gastos de manejo y envío, o sea, hay que hacerlo con tiempo. Yo creo que como sugerencia, todo el mundo hoy día está esperando recibir como esa calidez de la otra persona, no necesariamente un regalo, así que es importante que les dejemos saber que los queremos mucho. Gracias por ver el video.